Primero, para encontrar el máximo común divisor de estos tres monomios, vamos a descomponer en factores primos los coeficientes, es decir, el 15, el 24 y el 36. Para eso los ingresamos en la siguiente tabla. Y aquí lo tenemos. Y empezamos por calcular la mitad. Y nos preguntamos, ¿alguno de estos tres números tiene mitad? Vemos que sí, el 24 y el 36. Entonces escribimos el 2 que nos indica la mitad y la calculamos. El 15 no tiene mitad exacta, así que volvemos a escribir este número. Mitad de 24 es 12. Mitad de 36 es 18. Otra vez nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Alguno de estos tres números tiene mitad? De igual manera el 12 y el 18. Escribimos el 2. El 15 no tiene mitad exacta, lo volvemos a escribir. Mitad de 12 es 6. Mitad de 18 es 9. Otra vez nos volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Alguno de estos tres números tiene mitad? Sí, es el 6. Entonces escribimos el 2. El 15 y el 9 no tienen mitad exacta, los escribimos igual. Mitad de 6 es 3. Ahora, ¿ninguno de estos tres números tiene mitad exacta? Seguimos con la tercia. ¿Alguno de estos tres números tiene tercia? Y vemos que los 3. Escribimos el 3 que nos indica la tercia. Tercia de 15 es 5. Tercia de 3 es 1. Tercia de 9 es 3. Ahora, cuando en una columna llegamos a 1, en esa columna ya finalizamos. Nos hacen falta estas dos. Nos preguntamos otra vez. ¿Alguno de estos dos números tiene tercia? Vemos que sí, el 3. Entonces escribimos el 3 que nos indica la tercia. El 5 no tiene tercia exacta, así que lo volvemos a escribir. Ahora, tercia de 3 es 1. Bien, y si observan, en esta columna también llegamos a 1. Entonces nada más nos hace falta esta de aquí. Pero el 5 tiene nada más quinta. Escribimos el 5 de quinta. Quinta de 5 es 1. Como llegamos a 1, también ya finalizamos. Ahora, para el coeficiente del máximo común divisor, vamos a analizar la columna de los factores primos. Y empezamos analizando el primer 2. Que no nos sirve. Ya que necesitamos que los tres números se puedan dividir por este número 2. y vemos que nada más se pudo el 24 y el 36. El 15 no se pudo. De igual manera, para los siguientes dos números. Entonces seguimos con el número 3. Este 3 sí nos sirve, ya que los tres números, tanto el 15, el 3 y el 9, sí son divisibles por el número 3. El siguiente 3 no nos sirve, ya que necesitamos que los tres números sean divisibles por 3. De igual manera, el 5 tampoco nos va a servir. Así que, el único número que nos sirve es el 3. Y lo escribimos como coeficiente del máximo común divisor. Una vez que finalizamos con el coeficiente, procedemos con las variables, es decir, con las letras. Y las letras que van en el máximo común divisor son las letras comunes, es decir, las que estén en los tres términos. Empezamos a analizar. La variable A se encuentra en los dos primeros términos, pero en el tercero no. Así que la letra A no se encuentra en el máximo común divisor. La letra B sí se encuentra en los tres términos, entonces la vamos a escribir en el máximo común divisor. La variable C no se encuentra en los dos últimos términos. Ahora, la variable X no se encuentra en el primer término. Y ya finalizamos de revisar todas las variables. Es decir, la única variable que es común en los tres monomios es la variable B. Ahora, esta variable B, le vamos a escribir el exponente menor en los tres términos. En el primer término, la variable B tiene exponente 3. En el segundo, exponente 2. Y en el tercero, exponente 4. El exponente menor es el exponente 2. Entonces, aquí, el exponente de esta variable es el 2. Entonces, para concluir, el máximo común divisor de estos tres monomios es 3B al cuadrado. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y regálanos un me gusta. Chao. 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 Chao.